El próximo 16 de marzo, en las instalaciones del Gimnasio Popular del Bicentenario de Coatzacoalcos, se llevará a cabo el Torneo ASEYAM 2019, segundo evento organizado por la Asociación de Entrenadores y Academias de Artes Marciales Mixtas y Kickboxing AC, en el que se estima la presencia de aproximadamente 150 competidores femeniles y varoniles de la zona, afirmó Cristian Reina, parte del comité coordinador, quien señaló que la convocatoria es abierta a todas las escuelas del sureste de la entidad. Ya varias escuelas están confirmadas, de aquí de Coatzacoalcos, de Minatitlán, Nanchital, a Cayucan, por ahí creo que viene Querétaro también y México. Escuelas confirmadas de aquí de Coatzacoalcos, está la Escuela del Profesor Romualdo de Muay Thai, Río Lamado, Sports Center, está también Musashi, con sus diferentes sucursales. Las modalidades para este certamen son el MMA, grappling y kickboxing. Vamos a tener enfrentamientos en lo que es el tatami, vamos a tener enfrentamientos en ring y vamos a tener también en lo que es la jaula, para tener un evento bien completo. Las categorías van a ser niños juveniles, infantil, juvenil y adultos. Hombres, mujeres, también van a haber mujeres, lo que es de enfrentamiento de pie y de piso. Por último comentó que los interesados pueden pedir información a través del Facebook ACYAM AC o al número telefónico 921-118-7791. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.